En estos asientos, miles de guatemaltecos se juegan la vida diariamente a causa de los múltiples ataques a los buses por causa de los extorsionistas. El 1 de octubre no fue la excepción. Esta mañana, hombres armados abrieron fuego en contra de un bus Ruta 77, transporte que cubre la ruta hacia la colonia Tierra Nueva, dejando heridos al piloto y a cinco personas más. El bus, que recién iniciaba su recorrido por las calles principales de la zona 4 de Misco, fue abordado por un hombre y una mujer que sin motivo aparente comenzaron a disparar contra el chofer y los pasajeros. Edgar Aguilar, de 35 años, condujo el autobús hasta el centro asistencial más cercano y así poder salvar su vida y la de cinco pasajeros más que fueron heridos de bala. Tenemos un caso excepcional donde el piloto, pese a tener dos heridas de arma de fuego, una fractura en un brazo, toma la decisión de traer a los pacientes hasta la entrada del hospital. Esta acción heroica fue vital para que los médicos pudieran salvar la vida de uno de los pasajeros.